Invadir Argentina es posible, vamos a ver primero los beneficios Argentina es la tercera economía de Latinoamérica Con especialización en la agricultura, canadería y minería Teniendo a su vez otros sectores minoritarios con gran avance tecnológico y científico El logro más notable de la economía argentina es que desde el 2003 al 2012 duplicó su clase media, convirtiéndose en el primer país de todo el mundo con mayor número de habitantes en esa clase y teniendo a su vez la mayoría de su población alfabetizada, por esto la organización de las Naciones Unidas reconoció a Argentina como la segunda nación de Latinoamérica con mayor desarrollo humano, Argentina también forma parte de importantes grupos económicos como el MERCOSUR y el G20, agrupación que reúne a las 20 naciones con las economías más poderosas del mundo En base a toda esta prosperidad Fíjate oro, plata, hierro, cobre y uranio Y aunque Argentina produce petróleo Joder, no me extraña que los españoles los invadieran, si me están dando ganas de irme para allá Es broma Troleo, sus yacimientos de litio para la producción de baterías y el uranio para combustible nuclear se consideran de mayor valor Si lograran apoderarse de su producción agrícola, los invasores obtendrían uno de los primeros 10 lugares del mundo en los productos derivados de la soya, maíz, irasol y trigo De todo vaya A ver, te digo que Argentina es que es muy grande, tío Es normal que tenga tantos Aparte de su importantísima producción ganadera, automotriz, espacial y energética ¿Espacial? ¿Tiene industria espacial? What the fuck La defensa La soberanía y territorio argentino es defendido por sus fuerzas armadas Conjunto militar que ocupa el tercer puesto de Latinoamérica y el segundo de Suramérica Solo superado por Brasil Están compuestas por la Fuerza Aérea Argentina Que opera 274 aeronaves 25 son de combate 57 de ataque Y el resto para transporte y entrenamiento De transporte tienen muchísimo, eh De hecho casi todo es transporte, tío Que algunas de ellas son de fabricación propia La Fuerza Aérea Argentina Tiene un personal activo de 13.000 miembros La defensa de las aguas territoriales argentinas ¿Solo 13.000 personas? ¿13.000 solo? ¿Van 13.000 soldados? Está a cargo de la Armada Argentina Que opera 42 buques La aviación naval posee 11 aviones de combate Y aunque la Armada también tiene submarinos Para el momento de la publicación de este video Se encontraban en proceso de mantenimiento La Armada tiene un personal activo de 18.000 efectivos Por último tenemos al ejército argentino Que es la de... Si nos intentan invadir Revivimos al Chapman Colorado XD Gracias compañero, gracias El ejército tiene a su cargo La operación de una considerable cantidad de tanques Ah, a ver, esto es lo que yo quería ¿Cómo va a tener esos 13.000? Vale, 13.000 solo en el medio aéreo Luego el naval tiene otros 18.000 51.000 por aquí en tierra Artillería móvil Artillería de cohetes Y una importantísima cantidad de artillería remolcada El ejército tiene un personal activo de 51.000 miembros Todo esto nos arroja Un personal militar de 83.000 miembros Argentina no tiene reserva militar Aunque para inicios del 2019 ¿Cuántos militares tenía España? ¿300K? ¿400K? Se había iniciado un proceso para su constitución Hay que destacar también Que las fuerzas militares argentinas Son las de más experiencia En conflictos bélicos internacionales De toda Latinoamérica Habiendo participado en la guerra de la Triple Alianza La segunda guerra mundial La guerra de las Malvinas Contra el Reino Unido Y la guerra del Golfo Pérsico Las fuerzas armadas argentinas También han participado en misiones de paz En las que siendo parte de una fuerza militar Conjunta organizada por las Naciones Unidas Prestaron servicio en Chipre Yugoslavia Kuwait Bosnia Libia Haití Y Kosovo Aunque Argentina era la segunda fuerza militar De Latinoamérica La abolición a partir del 1983 Del servicio militar obligatorio Con la finalidad de reducir los golpes de estado Los constantes recortes presupuestarios Y la falta de adquisición de nuevos armamentos Produjo que bajaran del puesto 2 al 3 Sumado a las fuerzas militares Tenemos varios cuerpos de seguridad especial Como la prefectura naval Que protege la navegación naval interna y externa Y tiene 46 mil miembros La Gendarmería Nacional Argentina Que es una organización intermedia policíaco-militar Y que puede realizar ambas operaciones Contando con un personal activo de 81 mil miembros La Policía Federal Argentina Que tiene a su cargo la seguridad de todo el país Contando con un personal de 65 mil miembros ¿Cuántos habitantes tiene Argentina? Y en último lugar También tenemos que cada una de las 23 provincias argentinas Tiene su propia fuerza policial Totalizando 247 mil empleados Lo que convierte a Argentina 60 millones 45 En el primer país de América Con mayor cantidad de policías por habitantes 45 millones me parece muy poco De hecho voy a buscarlo Porque coño No sé si entre 44 y 47 tiene España Teniendo uno por cada 180 personas Por otro lado Tenemos que Argentina también fabrica armas Y aunque tiene solo dos empresas que fabrican para los civiles Tiene varias empresas dedicadas a suplir a los militares con fusiles Pues sí Tiene 44 millones de habitantes tú Qué poquito What the fuck Misiones Vehículos Buques Misiles antitanque Artillería remolcada Artillería de cohetes Aviones de ataque y combate Y hasta satélites de vigilancia Por parte de la población civil Tenemos que aunque en Argentina Hay tres armas por cada 100 habitantes Según las fuentes oficiales Y aunque muchas de estas armas Son fabricadas en el país También circulan 3.6 millones de armas ilegales Y se ha estimado Que el 60% de las familias argentinas Tienen acceso a alguna arma de fuego Esto sumado a... Es que mira esto Estaba buscando Digo ¿Qué tamaño tiene? 2,7 millones de kilómetros cuadrados Tiene Argentina Y España 505 millones de kilómetros cuadrados O sea Que le digo Coño Es como 5 o 6 veces más grandes ¿Mes? Y solo tiene eso Digo Que No sé Pero será Yo qué sé No será habitable ¿No? Es que no tiene sentido O sea Por el tema del tamaño Los habitantes mayores de 46 años Tuvieron que pasar El servicio militar obligatorio Antes de ser abolido Lo que quiere decir Que muchos de ellos Todavía tendrán fuerza física Y entrenamiento Para defender su patria Todo esto nos arroja Un total de 521 mil combatientes Sin contar los civiles Que se sumarían A la defensa argentina Medio millón de competentes Toda Posibles invasores En vista de lo ya analizado Hay que reconocer Que solo Estados Unidos Tiene la capacidad De Dice Colombia También es más pequeña Pero tiene más habitantes De invadir a Argentina Aprovechando su cercanía geográfica Y su capacidad De transportar Gran cantidad de personal Y equipos Por aire o mar Y lo que es vital Establecer la cadena De suministros Por otro lado Las alianzas Que se pueden dar Entre las superpotencias Para lograr esto Sería entre Rusia y China Puesto que no tienen Bases militares cercanas Y Rusia necesitaría Los dos portaaviones chinos Para que sus naves Puedan operar Pero este último caso Es extremadamente improbable Ya que China Es aliado comercial De Argentina Y con la guerra Perdería gran parte Del comercio alimenticio O no Porque si China invada a Argentina ¿Por qué negociar un porcentaje Como puede tenerlo todo? ¿Eh? Por parte de sus vecinos Solamente si Brasil Decide unirse Con otras naciones cercanas Y con poder militar Considerable Como Colombia Perú Y Chile Podría ser la invasión posible Pero esto Es extremadamente improbable Ya que Brasil Es el principal Aliado comercial De Argentina Y la guerra Trastornaría Gran parte del comercio No solo con Brasil Sino con las demás naciones fronterizas Finalmente También la OTAN Organización militar Que agrupa A más de 29 países De Norteamérica Europa Y recientemente Colombia Como la única nación De Suramérica Una invasión por la OTAN Sería el caso más probable Ya que en las invasiones recientes Estados Unidos Ha buscado alianzas Para compartir recursos Y responsabilidad Entonces una cosa ¿Hay algún puto país Hoy en día Que se puede invadir? Pregunto Porque todos están aliados Y todos son Tal cual ¿Algún país Que se puede invadir Hoy en día? De manera que Si alguna nación Decide apoyar Militarmente a Argentina También le estaría Declarando la guerra A la OTAN Contrario a la mayoría De los Andorra si eso Ya Pues si no Países de Latinoamérica Un bloqueo económico No funcionará Porque Argentina Ocupa el primer lugar En autosuficiencia alimentaria De manera que Aunque todos los países vecinos Se sumen al bloqueo Comercial Sobrevivirá Y no es solamente Porque la industria Alimenticia Es inmensa Sino porque Argentina Es un país Descentralizado Teniendo solo Un 32% De su población Residiendo En la ciudad De Buenos Aires Y áreas cercanas Lo otro es Que en la práctica El bloqueo comercial Sería muy difícil De aplicar Ya que Como la principal Industria argentina Es la de exportación De alimentos Sería muy difícil Controlar el contrabando Con las naciones cercanas Lo siguiente es Que Argentina Solo depende De Estados Unidos Un 8.4% Para exportación Y un 16.4% Para importación Siendo su principal Aliado comercial Brasil Y un 18.4% Y un 20.4% Respectivamente De manera Que los norteamericanos No podrán utilizar Su poder de compra Para forzar Al gobierno argentino A tomar decisiones A su favor Lo último es Que por la extensión Del terreno Dedicar misiones De ataque aéreo Para debilitar La industria alimentaria Argentina Sería desperdiciar Recursos Teniendo en cuenta Que las aeronaves A utilizar Para esas misiones No serían furtivas Y laséreos Incluso Por la extensión La la principal Dificultad De la campaña Naval Es que como Argentina Solo tiene costas Hacia el este La armada invasora Tendría que llegar En su mayoría Por el océano Atlántico Ya que lo más probable Es que ninguna De las naciones Que hacen formar de la frontera con Argentina, permitirían que aviones usen su espacio aéreo para agredir a una nación vecina, para permitirlo, también le estarían declarando la guerra, y se arriesgarían a ser atacados poniendo en riesgo sus vuelos comerciales y militares, aparte de la seguridad de sus ciudades. Si parte de la armada invasora viene desde el océano pacífico, tendría que pasar por la difícil zona de la Antártica, que dependiendo de la estación del año, se dificulta la navegación por el extremo río, y barcos rompehielo tendrían que ser utilizados, también se tendrían que enviar aeronaves y misiles para atacar y destruir las numerosas bases permanentes y temporales que Argentina tiene en la Antártica, para luego reagruparse frente a las costas argentinas. El enfrentamiento más importante sería contra los destructores y corbetas de la armada argentina, ambos con capacidad misilística considerable, y obviamente el riesgo mayor para los buques invasores serían las incursiones de la aviación naval argentina, con sus aeronaves con capacidad antibuque. Aunque estas aeronaves tienen capacidad para bombas nucleares, estos armamentos son fabricados por Francia, país que obviamente no se los proporcionará por ser miembro de la OTAN. De manera que los invasores tendrían que apresurarse con la invasión para evitar que los argentinos desarrollen esta capacidad. Los modernos sistemas de defensa de los buques de la armada invasora deberían ser suficientes para detener el ataque de los misiles antibuques argentinos, y los radares de las aeronaves de comando, sumado a imágenes de satélite, proporcionarían la localización de las aeronaves argentinas para que sean destruidas por los países. Al final, la armada argentina caerá, y los buques de la armada invasora pasarían a apoyar las operaciones de las campañas aérea y terrestre. Es vital que la campaña aérea se haga de manera simultánea con la naval y la terrestre. Sin embargo, la campaña aérea es mucho más difícil, porque al ser Argentina un país descentralizado, tiene bases militares muy bien esparcidas en su territorio. La primera prioridad sería la localización y destrucción de los sistemas de radar argentinos, que por su posición estratégica cubren un 98% de su territorio, y obviamente la destrucción de las instalaciones que los fabrican, para evitar que sean reparados, reactivados, o que nuevos radares sean colocados en otros puntos. Como se espera un reforzamiento en esos lugares, serían usados aviones de la armada de la armada, submarinos y aviones que conservarían su distancia. Estos misiles serían lanzados con el objetivo de dejar inhabilitadas las bases principales del ejército, armada y fuerza aérea, así como las principales compañías que fabrican armas para las fuerzas militares argentinas. Otro objetivo sería dejar inutilizadas las plantas nucleares destruyendo la infraestructura de conexión con las redes eléctricas. Esto obligaría a los manejadores de los reactores a iniciar un apagado de emergencia para evitar una catástrofe ecológica. Aunque uno de los objetivos de la campaña aérea sería la localización y destrucción de la mayor cantidad de aeronaves argentinas, la principal prioridad es dejar inutilizados la gran cantidad de tanques y unidades de artillería que posee el ejército. Tarea que puede durar varias semanas por la extinción del terreno. Una gran cantidad de aeronaves convencionales y no tripuladas serían utilizadas en esas operaciones. Otro factor a considerar es que los bombarderos estratégicos no pueden operar en portaaviones y aunque tienen suficiente autonomía para atacar y volver desde los Estados Unidos, los invasores necesitarían una base aérea cercana para ahorrar tiempo y costos, ya que lo más probable es que ninguna nación suramericana les permita usar su espacio aéreo para atacar a Argentina. Y considerando que Puerto Rico queda muy lejos de la zona de combate, probablemente el archipiélago de las Malvinas sería utilizado, aprovechando la base aérea que allí tiene el Reino Unido. Mucho gracias el infunable, gracias compañero. La campaña terrestre, vamos al meollo. La campaña terrestre sería muy difícil, ya que el terreno de Argentina es muy diverso, teniendo grandes extensiones montañosas o pantanosas. Es que yo creo que por esto es tan poco habitable, porque tiene demasiada extinción que no se puede evitar, vaya, ¿sabes? Los invasores tienen la capacidad de desembarcar en los pantanos, pero hay que tener en cuenta que las principales ciudades están en la parte norte del país, de manera que la captura y establecimiento de una base provisional en territorio argentino, sería uno de los primeros pasos. Tomando en cuenta que la base debe tener facilidades tanto para el transporte aéreo como naval, y considerando el territorio cercano, la base militar de Mar de Plata sería la más conveniente para insertarse en terreno argentino. Una vez conquistada, la protección de esa base no sería fácil, ya que se tendría que desalojar el perímetro y establecer vigilancia permanente con drones, e instalar un sistema de protección antiaérea y antiartillería, siendo el domo de hierro israelí la mejor opción por ser el sistema más exitoso, sobre todo para proteger a la base de los disparos de la artillería remanente argentina. Con el desembarco de las aeronaves de apoyo a combate cercano, se iniciarían las operaciones de sitio y toma de Buenos Aires, Mendoza, Lanús y La Plata, que en la práctica funcionan como una ciudad, y luego el resto de las ciudades del norte, siendo la mayor dificultad el bloqueo de las decenas de carreteras que comunican estas ciudades, para evitar el transporte de alimentos y armas de la resistencia. Los enfrentamientos con el ejército argentino y la población armada no serían fáciles, porque los argentinos, aprovechando las ventajas del terreno y sus vehículos remanentes, presentarían una importante resistencia a los invasores, pudiendo incluso derribar varias de sus aeronaves de apoyo utilizando sus sistemas antiaéreos personales suecos. Dice, Estados Unidos con los nuevos F-35 y nosotros con los Pucara, no sé qué es eso, los Pucara, no sé qué es eso. Esto quiere decir que los combates urbanos y rurales se extenderían por varios meses, pudiendo la resistencia argentina adquirir armamento de sus países vecinos extraoficialmente. En conclusión, invadir un país con autosuficiencia alimentaria, descentralizado y la tercera fuerza militar de Latinoamérica es algo muy difícil. Y aunque la fuerza militar de todos los países de la OTAN al final ganarían la guerra, les quedarían remanentes guerrilleros por años, trastornos económicos en sus países, más el descontento y oposición de casi todas las naciones de Latinoamérica. Déjanos saber en los comentarios... Pero entonces sí que es posible, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Es que ha sido mucho texto, no te digo, ¿eh? Ah, los Pucaras son cazabombarderos, pero los antiguos no. Si se puede, ¿pero es llamar a 30 países? Bueno, pues es lo que hay. A ver, por haberte hecho amigos antes. Estoy oposición de casi todas las naciones de Latinoamérica. Es que he dicho, invadir un país con autosuficiencia alimentaria descentralizada y la tercera potencia militar de Latinoamérica es muy difícil, pero... No es imposible. Aquí estamos viendo si es posible. Y como sé, yo diría que sí. ¿Hay si hay algo por aquí? El que le declara la guerra a Argentina también le declara la guerra a Perú. Saludos a Argentina, mis hermanos. Argentina es la tercera mayor economía de Latinoamérica. Argentina, XD. Argentina, XD. Argentina. Argentina.